Este segmento de Noticias Telemundo es presentado por Parker en Wendner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Lupita Vidal, le presento las noticias relevantes hoy viernes. Poco después de las 2 de la mañana de este viernes, la policía de St. Paul recibió el reporte de que había una persona herida por arma de fuego en un estacionamiento. Esto en el número 100, al oeste de la Larperter Avenue. Al llegar, le brindaron los primeros auxilios para luego ser relevados por los paramédicos, pero todo esfuerzo fue inútil y la víctima falleció. Es el homicidio número 17 del año en St. Paul. De la ubicación donde murió el hombre, se han recibido en el año más de 150 llamadas a 911, por lo que se considera una zona conflictiva. En el tema de la policía de St. Paul, este jueves, el alcalde Colliman junto con el jefe Axtel presentaron la nueva encuesta para evaluar la interacción con los elementos de la corporación, tomando en cuenta que se otorgaron más de 250 mil servicios al año. Es importante saber la opinión del ciudadano. Usted puede acceder a la encuesta en la dirección que está en pantalla o en papel en cualquier oficina de la corporación. Puede ser llenada de forma anónima si así lo desea. Este jueves, la asociación Women's March Minnesota realizó un panel sobre inmigración en la era de Trump. Entre las posturas destacó la de John Keller, que trajo a la memoria la redada de Worthington del 2006 y dijo El miedo que se siente ahora no solo es el engendrado por las agencias de gobierno, sino por el racismo y las conductas de algunos individuos que se sienten con derecho a agredir a otros. Y dijo que no busca alarmar, pero que es importante que toda la sociedad sienta lo que pasa por la mente de los inmigrantes sin documentos. Gracias por su atención. Regresamos más noche con más noticias. Este segmento de Noticias Telemundo fue presentado por Parker en Wenner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes.